El de la voz suave, tú sabes, repite conmigo, dice así. Es una preciosura de mujer cuando camina, ay, 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 hasta parece una protagonista en telenovela. Ella es la inmortal, y en la disco no tiene rival, así que aquí no hay más nada que hablar. Con ese bailoteo no me importa si ella es fea o bonita, yo quiero hacerla en la primera cinta, se la he hecho a cualquiera, no me importa si es ahora o ahorita, es de mi chica. Ella es la chica caramelo, la que te rompe el hielo, la que en la pista ella baja hasta el suelo, como ella camina y mueve todo el pelo, como modela, modela, esa niña espina. Ella es la chica caramelo, la que te rompe el hielo, la que en la pista ella baja hasta el suelo, como ella camina y mueve todo el pelo, como modela, modela, esa niña espina espina. Quiero ver a todos con la mano arriba, oye pa' ver como la muchachita se motiva, se activa y te derriba, toda la cintura de abajo hacia arriba. Así que háblame vaguito y no me cambie el tema, esa chiquitica es el dilema, en la unión ella hizo su primera comunión, esa mamacita es un sillón. Así que háblame vaguito y no me cambie el tema, esa chiquitica es el dilema, en la unión ella hizo su primera comunión, esa mamacita es un sillón. Ella es la chica caramelo, la que te rompe el hielo, la que en la pista ella baja hasta el suelo, como ella camina y mueve todo el pelo, como modela, modela, esa niña espina. Ella es la chica caramelo, la que te rompe el hielo, la que en la pista ella baja hasta el suelo, como ella camina y mueve todo el pelo, como modela, modela, esa niña espina espina. Como se viste de Armani, de Victoria, el siglo y el busto, cuando ella escucha mi canción, baila merengue, bachando reggaetón, y también te baila un danzón. Es una preciosura de mujer cuando camina, ay, 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 hasta parece una protagonista de telenovela, ay, 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 fue, ah, mamá, 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 mamá. Ella es la chica caramelo, la que te rompe el hielo, la que en la pista ella baja hasta el suelo, como ella camina y mueve todo el pelo, como modela, modela, esa niña espina. Ella es la chica caramelo, la que te rompe el hielo, la que en la pista ella baja hasta el suelo, como ella camina y mueve todo el pelo, como modela, modela, esa niña espina espina. Bueno, con el de la voz suave, dedicado para mi chica caramelo. Tú sabes. Gracias. 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 Gracias.